El hijo, el júbilo de Dios, el lugar del dolor. Te invito a que cierres tus ojos suavemente y lleves la atención mental a tu proceso de respiración. Siéntate en una postura cómoda y comienza a inhalar y exhalar lenta y profundamente por tu nariz. Y comienza a notar el movimiento del aire en tu cuerpo y lleva primero el aire a tu cavidad abdominal. Percibe el movimiento y siente como el aire sube expandiéndose en tu tórax, llenando todos tus pulmones, nutriéndote de amor. Ahora el aire llega hasta tu garganta y a tu coronilla y cuando estés listo de manera suave y lenta, exhala por tu boca. Vamos a entregar todo el dolor, todo el pesar y todo el engaño que hemos experimentado acerca de lo que creímos que era algo real. vuelve a inhalar y trae a ti amor infinito y expándalo en tu cuerpo físico llevándolo primero a tu cavidad abdominal. Recibe con gusto el amor y permite que suba a tu pecho y obsérvate y disfruta de este proceso de respirar mientras el aire llega hasta tu garganta y a tu coronilla y cuando estés listo de manera suave comparte exhalando el amor a todos los seres de la creación. envuelve a toda la creación con tu amor y ahora vuelve a recibir más amor y permítete gozar lo que es el amor. Disfruta mientras respiras y nota como el aire al poner atención en este proceso permite que se serene tu cuerpo tu mente y se restaura la paz y el amor en ti. El aire de tu cavidad abdominal sube al pecho a tus homóplatos expandiéndose en todos tus pulmones y de ahí se puede compartir a todas las células de tu cuerpo llegando absolutamente a todos lados este aire llega ahora hasta tu coronilla y de manera lenta y profunda exhala suavemente Amado Padre Celestial hoy quiero entregar todo ese testimonio de dolor y de odio que he creído como algo real en mi vida toda la tristeza todo este miedo que he albergado la culpa esta percepción de mente con lo que me considero como un traidor a mí mismo olvidándome de quién soy te lo entrego te lo entrego gustosamente para que desde la expiación se ha liberado de todo este error completamente Espíritu Santo eres el vehículo para que pueda yo liberarme de toda esta carga de toda esta ilusión hoy depongo mis armas y vengo a ti sin defensas a este lugar seguro para poder vivir la paz del cielo y entrar en esta quietud que tanto anhela mi corazón en este momento abandono todo el miedo toda esa creencia de peligro todos esos pensamientos de ataque todo el juicio con el que me he lastimado y he criticado o condenado a mis hermanos me libero completamente con la confianza de que nada de esto es real gracias porque a través de la expiación de tu expiación he sanado todo esto y me he liberado todo esto desde su causa y me perdono completamente me perdono por creer que todo esto era algo real hoy elijo de nuevo y elijo el júbilo en vez del dolor solo el júbilo es verdad elijo la verdad en vez de la ilusión elijo el cielo en vez del infierno te invito que inhales profundamente llénate de júbilo infinito en ti sonríe siente esta dicha permítete de gozar de la paz de la alegría y del amor infinito despierta al amor y vamos a agradecer al padre por su amor infinito y agradecete por darte la oportunidad de elegir el júbilo en lugar del dolor permite que la gratitud hacia Dios inunde tu corazón eres libre de elegir el júbilo en vez del dolor obsérvate santo e inocente en lugar de pecador y permite que la paz de Dios esté en ti recibe la luz del cielo siente a la dicha siente la paz siente la luz del cielo en ti y observa como todas las tinieblas se han disuelto que el conflicto ha sido perdonado y hoy te puedes ver como el inocente y amado hijo de Dios gracias 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 el hijo el júbilo de Dios en lugar del dolor gracias 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 Gracias.